Hola muchachos, bienvenidos a la segunda parte de que hubiese pasado si el padre de mi casa activaba el poder despertado. Como en la historia original, Annie mataría al escuadrón Levi. Eren se enfrentaría, le ganaría. Annie y Levi lo salvarían, nota, sin romperse la pierna. Se sospecha que Annie Leonhard podría ser el titán hembra, así que como el ser original se desviaría. Y mi casa se da cuenta, por lo que la sigue. Annie se encuentra con Eren, Armin y Connie que le piden ayuda. Y como en la historia original, Annie se daría cuenta de la trampa y se transformaría. Y mi casa sorprende al verlo. ¿Qué es esto? ¿Por qué los titanes peleando en la muralla china? Gracias a Levi, Annie es cortada a los tendones y cae. Y Eren se tumba sobre ella y la arranca. Y Annie se cristaliza como última alternativa. Y no pueden sacarla. Mientras que afuera el titán sí me estaba atacando. Y como en la historia original, moriría el escuadrón Mike. El fin, el escuadrón Mike moriría. Jimmy revelaría ser un titán. Reiner revelaría ser un titán. Levi ayudaría en la lucha entre Eren y Reiner hasta que Bertolt cae. Y entonces ocurriría su rescate. Donde Levi rescata a Eren y va corriendo. Eren dice, debemos ayudarlos. Pero Levi dice, no, tú eres la prioridad. Entonces, Reiner lanza titanes. Pero aún así logran huir. Murieron más miembros del cuerpo de explosión que la historia original. Debido a que Eren no activó la coordenada. Y los guerreros se llevaron a historia. A diferencia de la historia original. Como en la historia original, secuestrarían a Eren en el arco de la insurrección. Entonces, atraparían a Marlo y Hitch. Torturarían a miembros de la policía militar. Hasta encontrar el paradero de Eren. Y cuando llegaron, encontraron al titán mega-colosal saliendo de un hueco. Y encontraron al titán de Eren en los escombros. Y lo sacan. Como en la historia original, matarían a Rod Reis. Y Darius Ackley, como colaborador del golpe de estado, es nombrado Führer. Era hora de recuperar Shiganshina. Y varios miembros de la policía militar se unen al cuerpo de explosión. Como Marlo, Folt y una chica llamada Mikasa Ackerman. Mikasa, dice Eren. Ackerman, dice Levi. Entonces se encuentran. ¿Qué pasará en la siguiente parte? 28 likes para la siguiente. Nos vemos. Chichau.